El ministro de defensa Osvaldo Jarrín anunció que en Ecuador se instalará una oficina de cooperación de seguridad con Estados Unidos. Además dio a conocer la creación del Centro de Inteligencia Estratégica en lugar de la Secretaría de Inteligencia. Ecuador retomará la cooperación en seguridad con los Estados Unidos, lo anunció el ministro de defensa Osvaldo Jarrín en su primer informe trimestral de gestión. Y que ha sido establecido mediante un convenio con los Estados Unidos, esta oficina de cooperación en seguridad se implementará en pocos días. Pero aclaró que el apoyo se centrará en inteligencia, por lo que a su estancia será temporal y enfatizó. No es una base, no estarán aquí permanentes, es decir, una presencia de máximo tres, cuatro días. El coronel del ejército en servicio pasivo Fausto Cobo hizo opinión. Esto va a ser una oficina seguramente de intercambio de información, es muy diferente. Jarrín anunció además que fortalecerán el equipamiento de las Fuerzas Armadas para su lucha en la frontera norte, principalmente en Esmeraldas, donde opera el grupo narcoguerrillero de alias Huacho. Adquisición de seis helicópteros bimotores que hacen falta para la Fuerza Aérea especialmente. Fortalecimiento de radares, adquisición de armamento de calibre mayor y menor. Y ratificó que la CENAIN será reemplazada a través de un decreto y una reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, cuyo proyecto se enviará la próxima semana a la Asamblea Nacional. Se termina el CENAIN y se crea este centro o Secretaría de Inteligencia Estratégica para el país. Y se refirió a sus versiones en la Fiscalía sobre el asesinato de la pareja en la frontera norte. Pero estas víctimas pueden sujetarse también a diversas circunstancias que les lleven a una investigación más profunda. Por ejemplo, no se sabe con qué condiciones fueron a Puerto Rico. Y agregó que están abiertos a entregar más información a los familiares de los periodistas de diario El Comercio. Fabiola Santana, TST Televisión.